Estando yo en la michoza, pintándola mi callada, las estrellas altas iban y la luna rebajada, malvarruntan las ovejas, no paran en la majada, y de venir siete lobos por una oscura cañada, venían echando a suerte saber a quién le tocaba, le tocó a una lorieja, patituerta, cana y parda, que tenía los colmillos como puntas de navaja. ¿Dónde vas, loba maldita? ¿A dónde vas, loba malvada? Voy por la mejor borrega que tengas en la majada, que otras vueltas al redil y no pudo sacar nada, y a la otra vuelta que Dios sacó una cordera blanca. Aquí mis siete cachorros, arriba perra guardiana, que si me matáis la loba, la cena tenéis doblada, y si no me la matáis, cenaréis de mi callada. Los perros tras de la loba, las uñas se esmigazaban, siete leguas la corrieron por vegas y por montañas, al subir un alto cerro por una sierra muy agria, le dan los pechugones que en vilo la levantaban. Al saltar un arroyuelo, la loba ya va cansada, tomad perros la borrega, buena y sana como estaba. No queremos la borrega de tu boca alobadada, que queremos tu pelleja, pa'l pasto de una zamarra, de tu cabeza un zurrón para guardar las cucharas, de tus orejas pendientes y de tus patas polainas, las tripas para vihuelas, para que bailen las damas. Voces daba un marinero que el agua se le llevaba, le ha respondido el demonio al otro lado del agua. ¿Qué me darías, marinero, si la vida te salvara, te daré mis tres navíos cargados de oro y de plata? Yo no quiero tus navíos, ni tu oro, ni tu plata, mis tres hijas, ni mi mujer por esclava. Yo no quiero tus tres hijas, ni tu mujer por esclava, que quiero que cuando mueras, a mí me entregues el alma. Grandes guerras se publican entre España y Portugal, y al conde Flores le llevan de capitán general. La condesa que lo supo no dejaba de llorar, decidme, por Dios, buen conde, cuánto tiempo faltarás. Condesa, no cuentes días, por años hay que contar, si a los siete años no vuelvo, condesa, te casarás. Pasan siete, pasan ocho, pero el conde no vendrá, y llorando la condesa, pasa así su soledad. Estando en su estancia un día, su padre la vino a hablar, cartas del conde no llegan, hija, te debes casar. No lo querrá el Dios del cielo, ni la Santa Trinidad, mientras mi marido viva, no me puedo desposar. Dadme licencia, mi padre, para el conde irá a buscar, mi licencia tienes, hija, cumplase tu voluntad. Se quita el rico vestido, se pone un tosco sallal, coge un bastón en su mano y se va a peredrinar. Anduvo de villa en villa y de ciudad en ciudad, anduvo tierras y tierras, no pudo al conde encontrar. Estando desesperada, ya pensaba en regresar, cuando gran rebaño un día, halló en un ancho pina. Pastorcito, pastorcito, por la Santa Trinidad, que me niegues la mentira, y me digas la verdad. ¿De quién es este rebaño, con tanto hierro y señal, del conde Flores Romera, que hoy está para casar? ¿En dónde vive ese conde, en dónde le podré hallar, en aquel alto palacio, en aquel palacio real? Ha llegado hasta la puerta, y al conde se fue a encontrar, dadme limos nabo en conde, por Dios o por caridad. Metió la mano en su bolsa, un real de plata le da, ¿qué corta limosna es esta, para la que solía dar? ¿De dónde es la peregrina, de qué tierra y qué ciudad, de la ciudad de Sevilla y de España natural? Diga, 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 la romera, que se cuenta por allá, que el conde Flores no ha vuelto, su mujer le ha ido a buscar. ¿Quién eres tu peregrina, en qué tantas señas me das? No me conoces, buen conde, pues mira y conocerás. El anillo que me diste, el día de desbosar, al oír estas palabras, cae desmayado hacia atrás. Ni con agua, ni con vino, se le puede levantar, si no es con dulces palabras, que la romera le da. Arriba llora la novia, en un alto ventanal, Malaya la romerita, ¿quién la trajo para acá? No la maldiga a ninguno, que es mi mujer natural, con ella vuelvo a mi tierra, con Dios, señores, queda, que los amores primeros son muy malos de olvidar. Más arribita de Burgos hay una pequeña aldea donde vive un comerciante que vende paños y sedas. Tiene una mujer bonita, valía más, que fuera fea, tiene un hijo de cinco años, la cosa más parlotera. Todo lo que pasa en casa a su padre, se lo cuenta a su padre, por más quererle en las rodillas le sienta. Ven aquí, tu hijo querido, ven aquí, mi dulce prenda, quiero que todo me digas en esta casa a quién entra. Padre de mi corazón, el alférez de esta aldea que llega todos los días y con mi madre conversa. Con mi madre, con mi bebé, con mi madre, pone mesa, con mi madre va a la cama como si usted mismo fuera. A mí me dan uno chavo pa' jugar a la rayuela y yo como picarzuelo me escondo tras de la puerta. Mi madre estaba mirando y me dijo que me fuera, deja que venga tu padre que te va a arrancar la lengua. Mal le ha sentado al señor el que aquello se supiera, después ha salido a un viaje de siete leguas y media. Un día, estando jugando con los niños de la escuela, ha ido a buscarle su madre a peinar su cabellera. Ha cuarteado su cuerpo, le ha tirado en una artesa y el peinado que le ha hecho fue cortarle la cabeza. La coloca entre dos platos y al alférez se la entrega. Señora, se les castiga, pero no de esa manera, haberle dado cuatro azotes y haberle echado a la escuela. Tras de tiempos llegan tiempos y el marido ya regresa. Ella ha salido a buscarle y la ha encontrado en la puerta. Entra, maridito, entra, que te tengo una gran cena, los sesitos de un cabrito, las agallas y la lengua. ¿Qué me importa a mí de eso? ¿Qué me importa de la cena? Te pregunto por mi hijo que no ha salido a la puerta. Entra, maridito, entra por tu hijo, nada temas que le di pan esta tarde y se fue pa' casa su abuela. Como cosa de chiquillo se está jugando con ella, se pusieron a cenario y una voz que le suena. Padre de mi corazón, no coma usted de esa cena que salió de sus entrañas y no es justo que a ellas vuelva. Se ha levantado el señor a la busca, de su hijo empieza la ha encontrado, cuarteado, partidito en una artesa. La ha agarrado de los pelos, barre la casa con ella y después de golpearla a la autoridad la entrega. Unos dicen que matarla, otros lo mismo con ella, otros dicen que arrastrarla de la cola de una yegua. Ciento y un quintado llevan, todos van para la guerra. Ciento y un quintado llevan, todos van para la guerra. Unos ríen y otros cantan, unos bailan y otros juegan. Si no es aquel buen soldado, que tan largas son sus penas. Si no es aquel buen soldado, que tan largas son sus penas. Que el día que le casaron, sus bodas fueron sin fiesta. Ya se acerca el capitán, me dice de esta manera Ya se acerca el capitán, me dice de esta manera Que tiene mi buen soldado, que tiene que no se alegra. Que el día que me casé, me llevaron a la guerra Que el día que me casé, me llevaron a la guerra Y he dejado a mi mujer, ni cazada, ni soltera. Coge mi caballo blanco y vete en busca de ella Coge mi caballo blanco y vete en busca de ella Que con un soldado menos, también se acaba la guerra Coge mi caballo blanco y vete en busca de ella Gracias.